En solo 0,73 hectáreas, estos cibareños saben cultivar la tierra para bien de su pueblo. Los huertos, el corojo y los pinos garantizan las verduras frescas a la población que acude al lugar. Es increíble la aceptación de la población. Todos los martes y sábados, de acuerdo a la cantidad de productos que tenemos, estamos sacando a la venta aquí en el mismo punto del huerto. Siempre se ha vendido todo. La población va muy contenta. Además, a un buen precio, porque el mismo tomate lo rebajamos a 6 pesos para que tenga más salida, porque el primer día que se sacó, el precio que vino, pensamos que era un poquito alto. Hablamos con el director, lo pusimos a 6 pesos y se vende todo. Aquí se trabaja en cultivos varios de ciclo corto como cebolla, ajichay, quimbombó, tomate, remolacha, pepino, lechuga, rábano blanco, frijol chino, entre otros. Cada martes y sábado, a partir de las 7 de la mañana, el pueblo podrá acceder a esos productos del agro cosechados con esmero. Tenemos los dos huertos, nos incrementamos ahora en el nuevo sistema que hay. Nos pusieron tres trabajadores más, somos cinco en total. Entonces, de acuerdo a donde tengamos la necesidad de trabajar, lo mismo en el otro huerto que en este, para que produzcan más y haya más producción y se mantengan limpios. Los cultivos, cuando están limpios, están atendidos, se les ve más la producción. Y trabajando, trabajando hasta los domingos, nosotros no dejamos de trabajar. Siempre es bueno, aunque sea pasar a la vista a los cultivos. Trabajadores como Rodolfo demuestran que si el hombre sirve, la tierra sirve. Refrán muy bien aplicado a este jibareño laborioso. Ante el llamado del país de la producción local de alimentos, estos huertos en la cabecera municipal de Jibara proveen a la población de vegetales de ensalada muy demandados en la cocina cubana. Desde Jibar Holguín, Osvaldo Suárez y Judy González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.